En The New York Stallion, versión 24, van quedando todos listos. Se dio la partida en The New York Stallion, es bastante buena, rápidamente por dentro, y le alias sindicato, rompen la punta, segunda está presionando Bavaro, sale temprano a presionar en la segunda posición, en el tercer lugar está avanzando Mission Leader, va avanzando tercero de cuarto por dentro, va pasando Richard Sour, va avanzando al cuarto lugar, de quinto afuera, va quedando Goldford King, va quedando en el quinto lugar, de sexto ha quedado T-Love Fire, en el último lugar distante se ha quedado Jamie Angel, ha quedado unos 20 largos del puntero, el comando mantiene Italian Syndicate, mantiene la punta por cuerpo y medio Bavaro, va atacando segundo, tercero viene avanzando, Rizzo Antorizor, va atropellando tercero, de cuarto por dentro viene avanzando T-Love Fire, viene avanzando desde la cuarta posición, acercándose a la recta final, el comando mantiene Italian Syndicate, mantiene el comando por medio cuerpo por fuera, va avanzando rápidamente Rizzo Antorizor, y más afuera viene avanzando, Goldford King, viene atropellando durísimo por fuera con Rosario, Goldford King, va pasando de viaje con Joel Rosario, Goldford King, ha dominado el comando, T-Love Fire, va avanzando en el segundo lugar, Goldford King, con Joel Rosario, se gana su cuarto, y se gana de New York Stallion State, segundo está arribando, T-Love Fire, tercero está finalizando, Rizzo Antorizor, de cuarto finaliza Italian Syndicate. Un solo látigo.